Virgo, esta persona de verdad está muy conectada contigo, está muy pendiente, dice que eres quizás lo que necesita, se lo dice a otras personas, está entrando en conclusión con eso, pero a esta persona todavía como que le falta un poquito de estabilidad, porque es muy inestable, ¿sabes? Y eso va a perjudicar a futuro tu relación si esa persona volviera ya, no te voy a decir que no va a volver, pero le hace falta primero poderse centrar más, ¿ok? Así que mira la lectura para que te des cuenta de lo que te quiero decir, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿ok? Hola, hola mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper, súper, súper bien, vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para contigo, vamos pues primero que nada saquemos dos cartas por lo menos, a ver aquí qué nos dicen los guías, dice que eres lo que necesita y quiere darte una explicación, Esta persona aparentemente ahora está como reconociendo, pues, que eres lo que necesita, te está diciendo y quiere darte una explicación, ¿qué será lo que pasa ahora? Ahora después de tanto tiempo será, vamos a ver si será después de tanto tiempo, voy a dejar las cartas aquí y vamos a pedirle a nuestros guías que por favor nos digan exactamente qué es lo que viene de la parte de esa persona o de dónde viene esta situación, Será que es alguien nuevo, será que es alguien que estaba comenzando contigo algo y de repente hubo aquí que dar una explicación, vamos a ver qué es lo que pasa, pues, vamos a ver de quién o a quién le estaremos hablando, vamos a pedirle a esos guías que por favor nos expliquen, Y sí que te digo que mi querido Virgo con mucho cariño, con mucho amor y con mucho respeto, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos aquí, saquemos Y voy a sacar para ti una carta adicional y vamos entonces a ver qué es lo que está pasando, cómo es todo, dice que eres lo que necesita y quiere darte una explicación, para empezar eso es lo que los guías están hablándote, vamos a ver qué pasa, Mira, efectivamente esta carta es de esa persona, esta persona lo que quiere o lo que está es en contacto o en constante conexión contigo, esto significa conexión, esto significa no ha perdido el contacto contigo, a pesar de que no te busque o no te llame o que todavía no ha venido a hablar contigo, Esta persona viene con muchísimas ganas o con muchísimo contacto, siente que eres su complemento, es la temperanza, podemos estar hablando inclusive de un sagitariano por aquí que esté guardado, ¿no? Algún sagitariano que esté por ahí regado, entonces veo acá que definitivamente sí, es una persona que dice, a pesar de los pesares, yo sé dónde está Virgo, yo sé que está siendo Virgo, yo espío en las redes, yo le pregunto a alguien que nos conoce a ambos, cómo está esa persona, yo estoy muy pendiente de esa persona, dice esta personita, ¿no? Vamos a ver aquí, veo que tú estás por tomar una gran decisión, como toda, con la energía de una reina de espadas. Esta reina de espadas es la reina en la que escucha, mira, observa, observa bien lo que está sucediendo, ve muy bien, está mirando también para el futuro, las cosas que le puede traer al futuro, ¿qué será lo que será lo que yo voy a hacer? Yo voy a averiguar, yo voy a investigar bien, pero yo quiero ir tomando mis decisiones. Tú estás ya sentado o sentada en este pedestal y estás por tomar decisiones. Lo haces lento, tranquilamente, con calma, porque la reina de espadas no se va inmediatamente a lo que sea, piensa, averigua, se vuelve un, un, como digo, este detective, un Colombo, o un Colombo, sí, Colombo, algo ahí por ahí, ese detective que todo lo, todo lo averiguaba y todo lo sabía. Eso es lo que estás haciendo tú en este momento. Entonces, sí, tú estás por tomar tus decisiones. No quiere decir que porque esta persona esté todavía en contacto o que haya espiritual o energéticamente un contacto contigo, aunque tú no lo veas, eso no quiere decir que tú vayas a aceptar a esta persona. Para nada. Tú estás tomando una decisión. Vamos a ver, vaya usted a saber cuál es. Esta persona, fíjate, por eso es que tú estás tomando las decisiones, porque esta persona, a pesar de todo, te está diciendo o te manda decir todavía no estoy bien aclarado, todavía no me siento bien claro o clara, todavía me falta tiempo para meditar, para entender si realmente debo volver o no. Si estoy en contacto, si tengo, no he perdido el contacto contigo, siempre estoy pendiente o te busco en las redes o trato de comunicarme a través de otros por ti, pero yo no estoy todavía seguro o segura si yo quiera o necesite volver. Ahí te lo digo y que te quede lo que se llama bien claro. Eso es así. Eso es eso. Eso es como es. Ahora, si que dice que eres lo que necesita y quiere darte una explicación es porque más adelante, posiblemente después de que se aclare, vendrá a darte una explicación. Eso es seguro. ¿Tú cómo estás? Esperando. Salió la misma carta que salió anteriormente para Leo. Tú estás esperando. Estás esperando sin esperar. Parece ser porque tú te bajas de tu caballo y empiezas a caminar. Esto quiere decir que tú estás esperando, pero sin realmente esperar. Sigues adelante tu vida. Estás viendo tus prioridades. Me gusta porque estás en una en un plano en la que de verdad te estoy notando que que sí que sí estás aprovechando tu tiempo. Mientras tanto, vamos a ver entonces ahora que otra cosa más nos dicen las cartas. Esta persona lo está analizando. Lo está también analizando al igual que tú a ver porque necesita clarificarse de una buena vez. Si realmente va a volver. Esta persona está como decir quiero y no quiero. Esta persona está así. Quiero darle una explicación a Virgo del por qué yo me he tardado tanto en volver. Si es cierto que me hace falta, pero hasta dónde yo puedo, hasta dónde estoy claro o clara. Mientras esta persona no se clarifique. Oye bien, Virgo, no es recomendable que esta persona vuelva. Así de una, así de guan. De verdad te lo digo. Mejor que se quede donde está, porque si no, esto va a ser como decir volverse a ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Está sola. Esta persona está sola y si no está es como si no estuviera nadie. Está completamente sola y si en verdad está pasando también su duelo, también está recordando mucho las cosas del pasado. Está de verdad. Está de verdad ansiando que esto se arregle, que esto se termine de acomodar, que también esa persona termine de entender qué es lo que está pasando, porque es como decir cuando está contigo, tiene ganas de irse, pero cuando no está contigo, quiere estar contigo. Date cuenta, no ese detalle. Ojo con eso, no? Aquí veo que si tiene mucha ilusión. Esta persona yo creo que va a terminar por va a terminar por volver definitivamente, sabes? Porque si mira, está haciendo su cambio de ciclo y todo esto, quizás es una persona que necesita también cambiar una conducta que tiene y todavía está un poquito como decir descuadrada. Es una persona que necesita cuadrarse bien verdaderamente, así como los caballos en los hipo en el hipódromo, en sus casillas, necesita cuadrarse bien para poder salir y partir y correr bien. Igual esta persona, porque todavía se ve que está como muy dispersa, necesita todavía un poco más de tiempo, quiere darte una explicación y dice que eres lo que necesitas, pero esta persona se va a llevar su tiempo. Así que vamos a ir terminando de salir de esto. Mira, por ley divina, esto puede estar llegando a tu vida sencillamente por ley divina y veo aquí definitivo que es una persona que sí le cuesta un poco conciliar el sueño. No se siente bien. También le hace falta quizás terminar de aclararse. Probablemente puede ser que esté en dos mundos. Probablemente puede ser que hayan algunos impedimentos como puede ser familiares, como puede ser la familia de esa persona que en verdad no te quiere o que la o la familia tuya que no quiera esa persona. ¿Entendés? Algo ahí por ahí es. Pero mira, olvídate esa persona de que vuelve. Oye, vuelve. Así que ahí te voy dejando. Vamos a ver aquí qué más sale. Mira, el veredicto final es este. Familia de nuevo. La familia que reza unida permanece unida, dice el dicho, ¿no? Así que ahí te voy dejando yo con esa lectura. No sin antes, por favor, pedirte si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Así que poco a poco esto se va a ir dando. Esto no es rápido. Esto es lento. Sigue tu vida como te veo acá y definitivamente ya te lo dije y te felicito porque no estás ahí esperando a que llegue, que te digo yo el tren. Tú sigues adelante, dejaste tu caballito allí que no se quería mover y tú dijiste, pues yo me voy aunque sea a pie, pero te veo que te estás movilizando. Esa es la idea. Ahí te dejo, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, pues, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video si de verdad te gustó. Un besito. Nos vemos, pues. Bye, bye.